Hola aficionados saludos bienvenidos a un nuevo video. Bien en la liga MX ya es temporada de fichajes y los equipos de la liga ya están en busca de sus altas y bajas del club para encarar el próximo torneo. Bien y hoy estaremos viendo las altas bajas y rumores del Atlético San Luis que llevan hasta el momento para el próximo torneo. Bien si te quieres enterar de todo quédate a ver el video. Pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX. Bien ponte cómodo porque comenzamos. Bien comenzamos por ver primero las altas confirmadas que lleva el club potosino hasta el momento. La primera alta del club Atlético San Luis es el mediocampista mexicano Pablo López que llega procedente del equipo de El Pachuca y buscará ganarse un puesto titular en el cuadro de Memo Vázquez. Otra alta es la del defensa argentino naturalizado chileno Ramiro González de 29 años que llega procedente del club León. González se espera que supla la baja del hueso Reyes para el próximo torneo. Y la última alta que se ha dado a conocer hasta el momento es la del mexicano Pablo Barrera. Que llega procedente de los Pumas de la UNAM y se espera que sea el referente del equipo potosino para la siguiente temporada. Bien ahora vamos con las bajas confirmadas. La primera baja que se dio a conocer fue la del lateral mexicano Luis el Hueso Reyes que regresa al América después de su préstamo. Otra baja que se dio es la del mexicano Carlos Gutiérrez que regresa de igual manera después de el préstamo a Pumas. Y la última baja es la de el delantero Unai Bilbao que llega al equipo de los rayos de el Necaxa para la siguiente temporada. Bien ahora vamos a ver los rumores de altas. Bien un nombre que suena para reforzar el equipo potosino es el portero mexicano de las chivas Raúl Gudiño. Pero no la tendría fácil el equipo de el San Luis pues varios equipos de la liga lo estarían buscando. Otro refuerzo que buscarían para el próximo torneo es el argentino Carlos Azqui que actualmente milita en el River Plate de Argentina y sin duda sería un refuerzo de lujo para los potosinos. Y el último rumor que ya muchos daban por hecho pero aún no es confirmado es sobre el delantero argentino de el Necaxa Mauro Quiroga. Que aunque no se ha confirmado ya estaría muy cerca de serlo pues aún faltarían algunos detalles. Solo faltaría esperar a ver si se logra concretar el fichaje bomba del torneo. Bien esto es todo por el momento. Por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el vídeo regálame un like. Hasta la próxima.